Linda, te voy a ser sincero, no estoy pensando en ti y no, no quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla, si no quiero ver en ti la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros huevos. Linda, haz de modo que te sientas, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti. Dime, que pudo tener ella, que hoy no tengas tú. Hoy, que no sé lo que soy, si soy un sueño o mar de dudas que quiere amarte. Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros huevos. Linda, haz de modo que te sientas, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti. Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros huevos. Linda, haz de modo que te sientas, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre ti. Mi silencio sobre ti. Gracias por ver el video.